Llegó el moreno, llegó el moreno Llegó el moreno, papalote ya llegó ¿Sí? ¿Quién es esto? Este es John Martínez, te estoy llamando Demoravehículo, ¿cómo estás? Estoy bien Escucha, tú eres Josian Ajá Ok, Josian, veamos, tenemos una situación ¿Tú recibiste la tarjeta ya de la licencia? Sí Ok, sucede lo siguiente, mira ¿Tú te examinaste con Erick, Erick Gutiérrez? La verdad que no recuerdo No sé con quién fue que me examiné Aquí me sale que el examen tuyo fue con Erick Gutiérrez Tal vez, sabría decirte Erick Gutiérrez ya no trabaja más con nosotros Sucede que todas las personas que se examinaron con Erick Van a tener que hacer el proceso de nuevo Porque salieron unos fraudes y una cosa Inclusive, aquí hay un reporte tuyo De que tú tuviste inconveniente ¿Dónde fue? Entrando a una calle de dos vías Y con la luz direccional tarde En el parqueo también tuviste inconveniente Hubo un fraude con Erick Sienta dos personas que se tienen que examinar de nuevo Otra vez por la licencia ¿Ok? Ok Entonces, ¿y cómo se hace ese proceso? El proceso Tengo que ir de nuevo ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Qué hago? Yo te recomendaría a ti que vaya a otra escuela Porque esa escuela está en la mira de la escuela ¿Entiendes? Pero es que eso está raro Porque es que yo no recuerdo Pero tú dices la persona que me hizo el examen ¿Quién? Yo creo que fue una muchacha Bueno, una de esas que uno no sabe si es muchacha o muchacho Erick, tú no sabes si es hombre o mujer Si no habla, tú no sabes Algo así, exacto, sí Él estaba cogiendo dinero, oíste Para pasar a la gente ¿Pero cómo? Bueno, ¿tú estás segura que tú no fuiste una de esas personas Que le dieron dinero a él o algo Para pasar el examen? No, no, para nada Yo fui con una escuela La escuela me dejó donde se hace el examen Esa persona se montó en el carro Se hizo el examen Y ya sé Yo no, jamás Pero tú tuviste aquí tres inconvenientes Y como quiera él te pasó Bueno, por ejemplo, el del parqueo no fue tanto mi culpa Porque fue que tenía otros carros que me impidieron Y esa persona me permitió Se dio cuenta que no era mi situación Sí, pero es un peligro Me dio la oportunidad de volver a parquearme Y me pude parquear Ok, pero la luz direccional es Componiendo la tarde Como tú la ponías Es un pleno Al contrario Yo encuentro que yo la ponía demasiado antes Creo que en una La persona me dijo Dobla a la derecha ¿Y de qué me dice aquí? No entiendo cómo fue que tú pasaste el examen No, entonces tengo que Lo que nosotros entendemos es que toditos pagaron para que lo pasaran Wow Bueno La licencia tuya tiene que pasar por aquí Porque esa que tú tienes ahí no es válida Puede pasar mañana por aquí a traer la licencia Te lo voy a agradecer Bueno Pues yo haré eso entonces lo más pronto posible Con Erick ¿Cuántas veces tú te examinaste con él? No, una sola vez Tomando el examen Ok, y tú me vas a decir a mí Josian Que tú eres tan inteligente Que tú la pasaste la primera vez ¿Algo? ¿Tú tuviste que darle algo a él? Ay no Ay no No Eso yo sé No Yo se lo puedo eso Garantizar Yo como le estoy diciendo Yo de mi parte Jamás Nunca No La licencia tuya ya no es válida Ok Tiene que hacer Hacer todo de nuevo Y como tú eres tan inteligente A lo mejor A lo mejor lo pasas No Está bien No, perfecto No, yo no tengo ningún problema En hacerlo de nuevo Yo lo que no quisiera tener Que pagarle a una escuela Porque eso cuenta dinero Tú te equivocaste tres veces en el examen Y pasaste el examen Tengo mis dudas Según tengo entendido Que aunque hayan esos errores Es por puntuaciones Tal cosita Es una puntuación Así fue que me explicaron a mí Ese es mi entender De por qué se pasé el examen No, no, no Espérate 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 Yes Two years I'm going to do this I'm waiting for the next test Right Ok, Josian We've got a problem Me tiene que esperar dos años Para coger el examen otra vez Ok ¿Y eso por qué? Es lo que me está diciendo El supervisor aquí Y es que toda la persona Josian Que se examinaron con Eric Está en sospecha De haber pagado Para pasar el examen Si esa persona Hacía eso Tenía problemas No tiene nada que ver conmigo El problema contigo Es que mira Tiene tres errores Y como quieras Tú pasas el examen Cosa que con esos errores Cualquier persona se quema Ok Es lo que me está diciendo El supervisor Bueno Bueno, ni modo Las leyes son las leyes Y yo las respeto todas Pero si así es que tiene que ser Pues así será Yo no voy a Si tú fueras sincera conmigo Yo a lo mejor Entiende Pues yo puedo hablar Con el supervisor Yo estoy siendo súper sincera con usted De que tú no puedes pasar Un examen que tú estás cogiendo Que tú tienes fallos Tú no puedes pasar un examen así Eso es un sentido común ¿Entiendes? Yo lo entiendo Ok Pero a mí me explicaron Que a pesar de esas fallitas No eran del otro mundo Para no llegar al puntuaje De no pasar el examen Sería hasta noviembre del 27 Ok Que tú puedes entonces Coger examen En la ciudad de Nueva York Ok Tú estás reaccionando Como cuando una persona Cuando una persona Que buster O sea Como cuando una persona Lo agarran Que dice Bueno ya me agarraron ¿Qué voy a hacer? No, ay no Ay no Al contrario Me siento dolida De que esto esté sucediendo De verdad que sí Pero No puedo hacer nada Yo no voy a Es decir Yo sí puedo Y lo estoy pensando Sí Ir a muro vehículo Y yo misma hacer Mis investigaciones Pero yo no tengo ¿Por qué ponerme Al tú, al tú Decirte no Que voy a hacer No, por qué razón Yo tengo que obedecer Le estoy con ustedes Le estoy diciendo Súper sincera Me duele Que me digan eso Que tengo que esperar Que fue un fraude Eso me lo encuentro Súper raro Pero Me explicaron Que es por medio De una puntuación Y que a pesar De que hayan Dos o tres errores La puntuación suma A que sí se pasa el examen Es lo único Que le puedo decir Y le estoy Siendo Súper sincera Ahora yo te hago La pregunta No tengo ¿Quién es El abuelo feliz? ¿Cómo así? Te hago una pregunta ¿Quién es El abuelo feliz? ¿A qué se refiere? ¿Qué tiene eso que ver? Bueno De verdad Que no estoy entendiendo Yo soy Rubén El Papalote Que hago la broma telefónica Y el abuelo feliz Me llamó a mí Y me dijo Yo quiero que tú Le hagas una broma A Josian ¿Para qué? No, tú estás relajando No, tú estás relajando Él me llamó Hace como lo diga No, eso es mentira Sí ¿Pero quién es El abuelo feliz? Oh my God No, eso es mentira Es verdad, mi amor ¿Quién es el abuelo feliz? Oh, Dios mío Pero dime ¿Quién es el abuelo feliz? Mira Es alguien Que ahora mismo Si estuviera de frente Yo lo mataría Ese es el abuelo feliz Alguien que Que mínimo lo mato Pero dímelo a mí Oh my Dios mío No, espérate Que se me está saliendo El corazón Pero yo Pero ¿Y por qué? Porque Ay no Ay no Pero no fue nada Tú no te asustaste Ni nada Tú fuiste muy decente Eh, no No, pero No Con preocupación Porque Es decir Ay no Ay no Ay no Pues mira corazón Oh my God Escúchalo por mi canal De YouTube Rubén El Papalote Y a ese abuelo feliz Yo lo voy a matar Mínimo Un abrazo Mi amor Te quiero mucho Bechito Suscríbete a mi canal ¿Ok? Ok, gracias Papalote Si es la primera vez Que entra a mi canal Suscríbete a mi canal Dale a la campanita Para que reciba Todas las notificaciones Cuando yo subo Una broma telefónica Y si tú quieres Hacer una broma telefónica Llámame a mi WhatsApp Si no de más 34640 318830 O si no Escríbeme a mi email Rubén Papalote Arroba Gmail Punto Com O también me puede llamar Al teléfono derecho Al 978 416 0110 Papalote Recuerda que los domingos Tenemos Las cinco bromas clásicas Del Papalote Tú me dices Por aquí ¿Cuál es la broma Que tú quieres? Y yo la busco En los repertorios Y te complazco Los domingos A las 12 del mediodía Ahora americana Las cinco clásicas Del Papalote Y no te olvides Del Supergracia Ahí mismo Después de compartir Descargar Hay un corazoncito Ahí mismo Usted le da el corazoncito Y tú sigue la institución Y apoya el canal Papalote Apoya el canal Bechito